hola amigos del nergasmo buenas tardes bienvenidos o noches días o la hora que me vale la hora que lo estén oyendo son buenas tardes aunque esto lo estoy grabando en la noche estamos aquí en la primera entrega de nuestra rifa de skin de 800 moneditas para esto utilizaremos este software que se llama q box que después de hacer un chingo de pruebas por eso me gasté 17 participantes porque no tenía muchos vídeos con muchos comentarios y aparte sólo soporta los últimos 30 vídeos y pues en los últimos 30 vídeos nadie había puesto ningún comentario y que nos chingamos así que por eso tuve que hacer muchas pruebas entonces ya hemos sincronizado que le tengo que dar aquí para sincronizar los comentarios nada más como nada más hay cuatro aquí están esos mismos cuatro para que bien que es este 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 punto de juan busky el comentario llamado comentario de creeping pero pues mínimo dastry preguntó cómo va el sorteo y gabriel exijo yo la quiero yo la quiero señores dénmela vamos a dar aquí en pick winners que por quien no sepa en el año el estándar es elegir ganador vamos a dar pick y se la ganó juan gabriel a no gabriel 193 así que pues señor gabriel 193 por favor cuando vea este comentario bueno en el comentario donde pusiste tu comentario diré que usted ganó este nos pone su nombre de usuario para que le hagamos entrega de su skin de 800 monedas si no le gustan los que están en la tienda el día de mañana ahí nos dice no espérate a que salga uno bueno ya nos mandó un mensaje de órale pa mueva esas nalgas ya salió el que quiero cabrón quiero ese pinche perro porque puede salir un perro de 800 monedas órale perro cámbiame esas 800 monedas por ese pinche skin de perro bueno amigos espero que les haya gustado esta emocionante rifa de cuatro personas que casi casi era un volado bueno no porque los volados son de dos pero no hay dados de cuatro caras así no las pirámides tienen signos y si el triángulo un triángulo de sí a ver pirámide 3 y lo tengo que porque hay que pinche cabeza tengo de tres lados si podía existir un dado de cuatro lados si está huevo está está si existe quien quedó como pendejo sólo yo porque nadie preguntó lo que ni es en vivo esto hola amiguitos hay cabrón me escuché ahí a qué pedo me espanto mi propia pinche voz de culera a qué cosas pero bueno amigos estén sintonizados porque pronto haremos otra rifa pero para la siguiente rifa vamos a exigir cosas culeras como unos cuantos más likes porque 11 likes no mames le duele a uno hay aquí están los datos de los analytics no deberían ver eso hay 7890 suscriptores cuando lleguemos a 8000 vamos a rifar una de 1500 y cuando lleguemos a 10.000 sub cc vamos a rifar un pase de batalla les gusta hace mucho prometí unos muñequitos pero hubo un pequeño inconveniente con la persona que me los iba a vender y pues nos enojamos este ya no me quiso y pues ya este bueno pues eso es todo amigos espero que el señor gabriel 193 sea feliz con su skin de 800 monedas que aquí le vamos a poner amigo en este mandame para hola skin obvio le voy a dar el responder hasta que ya se suba este vídeo la ortografía primero la ortografía la ortografía este y aquí ya la chingada ya este muchas veces por haber visto esta pequeña rifa a los que no ganaron pues no sé no se pongan chatos habrán más rifas no seguidas porque es bien cabrón conseguir 800 monedas en salvar al mundo y pues ya parece más chamba que juego esa madre para mí pero las va a ver oh si chiquillos y chiquillos porque casi no nos ven mujeres este las va a ver como no 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 chingado sale bye y de nuevo felicidades a gabriel por su skin adiós no espérense suscríbanse denle like díganle a sus amiguitos estos pinches puercos regalan skins nada más hazle la barba y pones un comentario cuando hagan la rifa sale bye qué no 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 no